Cerebramos dos aniversarios de matrimonio, de noviazgo, de amor básicamente y hemos preparado una sorpresita para una de las partes, digámoslo así, no sé cómo decir así que nada, pido la presencia del Robert en el escenario, por favor, Robert Hullo El Robert es un bombón, punto Me da pie justamente, Daniel, para decir que esto que ustedes están viviendo acá es lo que nosotros vivimos cada jueves que todos mis compañeros podrán decir que es un momento que los necesitamos para estar bien inclusive para que nos extrañamos cuando alguno falta que es una forma de cargar un poquitito de energía muy positiva Cantamos, nos reímos entre mate y mate, podríamos decir No te ríes Y siempre hay algo para preciscar, para... Siempre hay algo, ¿no? Lo pasamos muy bien Digo porque si alguno de ustedes tiene ganas de sumarse a este grupo o cualquier grupo donde están los chicos Les puedo decir que Martín y Daniel son dos seres que a este momento de mi vida son indispensables para que yo esté bien Muchas gracias Un aplauso para ellos Y es cierto, hoy con mi esposa cumplimos hoy, hoy Y también fue viernes, hace 45 años cuando nos casamos Hoy cumplimos 45 años de nacimiento Y por aquel entonces, hace 45 años Quien sabe, Dios sabrá por donde andaba yo, ¿no? Cuando la conocí a eso Y es una cosa linda Una cosa muy linda Y con esta generosidad que tienen los chicos Cuando yo lo comenté con ellos Mirá, yo no sé si voy a poder ir el 8 porque el 8... Y bueno, pero... Dale Animate, vamos a hacer Me animé No sé si voy a poder Hace 45 años Empezaba una historia Entre nosotros Empezó una historia Y como toda historia, como todo acontecimiento Tiene un antes Un presente Y uno sueña con un futuro En aquel momento yo andaba siempre con un aparato Un aparatito Un reproductor de casete Portátil Y tenía que viajar Para llegar a mi casa O de mi casa a Buenos Aires Para trabajar Y siempre ponía un casete con un audífono Y escuchaba música Y la noche que nos conocimos nosotros Que nos encontramos Yo venía con una canción Una canción Y esa letra Va a tocar un poquitito El ayer de esta historia Va a haber otro pequeño fragmento Que va a hablar del hoy Y va a haber otro Que plantea el futuro Que es el deseo de amanecer juntos De seguir amaneciendo juntos No sé si voy a poder Les confieso Él es testigo De que la vez que... Bueno Nada se me aguanta Para con pecado Oye la confesión De mis secretos Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Que son preciosas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias minas Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras Son Como me gustas No sabes Donde puse Mis angustias Me estoy últimamente Distrayendo ¿Será por el reflejo De tus ojos O acaso Porque estoy envejeciendo A ver A ver ¿Qué te parece Este poema? ¿Has visto Qué bonita Está la tarde? ¿Por qué serán Todos mis esquemas Se rompen Se rompen Solamente Con mirarte Con mirarte Te quiero Es mucho más De lo que soy Y hacia dónde voy Cuando me voy Amor Inalterable amor Mi luminoso Mi luminoso Mi grano Mi luminoso Mi grano Mi luminoso Y una gran fuga De mechos Se pose Sobre tu boca Y una gran fuga Y que el tirar De las rosas Mi vida Te diga Te diga Cuánto te quiero Y una amapola Me lo dijo Ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arcoíris Me pintó la piel Para amanecer Contigo Y una amapola Y una amapola Me lo dijo Ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y una amapola Y un arcoíris Me pintó la piel Para amanecer Contigo Me pintó la piel Ya una amapola Y una amapola Y una amapola Y una amapola Arrof Y una amapola Y una amapola Gracias.